Gran fiesta patronal en honor al patrón Cristo Rey del Cacerío de Tolopampa en el distrito de Farco Y lo celebramos este sábado 26 de noviembre desde las 9 de la noche en el local Estadio Municipal Llega por primera vez los máximos representantes de la cumbia sanjuanera Besito, besito sensual Sí, besito sensual Exclusivos Besito sensual Con toda su artillería sanjuanera Sobre mi bonito, se me está muriendo Besito sensual Este sábado 26 de noviembre desde las 9 de la noche en el local Estadio Municipal Te esperamos Auspicia al marco Carguatanta Preparación de celulares Alcántara y Galvón More Garantiza More Producciones